La carne de llama, la chía, la cañigua, el cuchurro, el loco o la rica rica van poco a poco devolviendo la identidad a la cocina del eje andino formado por Perú, Chile y Bolivia de la mano de jóvenes chefs dedicados a rescatar sus productos y tradiciones culinarias. Rodolfo Guzmán de Boragó, Santiago de Chile. La cocina latinoamericana es una cocina muy única, muy arraigada al pueblo, muy arraigada al producto, a productos que son únicos en el mundo. Y Camila Seidler y Michelangelo Sestari de Gustub, de La Paz. Nos fascina mucho la mezcla de productos amazónicos con los del altiplano porque yo creo que mucha gente tiene la idea de Bolivia, que es por altiplano y llamas y gente en gorros, ¿no? Y no es así, Bolivia es mucho más, es una cultura súper antigua, súper preciosa y los productos hay todo desde palmera a papa, ¿no? Entonces, para nosotros es un regalo poder trabajar en Bolivia. Invitada a la duodécima edición de Madrid Fusión, por la riqueza de una despensa prácticamente desconocida para el resto del mundo y muy olvidada en sus países, la culinaria andina ha demostrado que está en plena ebullición, una vez que ha dejado de mirar a Francia para redescubrir su propia esencia. Han presentado las creaciones que expresan sus territorios y la historia de sus países, una tendencia que define a una generación de jóvenes cocineros que se ha sacudido los complejos y lucha por la autenticidad.